Hola, soy Silvia Cruz Lapeña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Pódimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer… Estamos lejos del frente, pero la guerra llega a todos los rincones de este país. También la música de práctica. Cristian Segura nos trajo la historia de una banda de indie rock que intenta hacer carrera en plena guerra, cantando en ucraniano pero también en ruso, idioma que fue relegado en Ucrania desde que Putin iniciara la invasión en febrero de 2022. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Desde hace un tiempo nos llegan desde Estados Unidos y Latinoamérica videos aterradores, de gente deambulando por las calles, doblada sobre sí misma, sin poder hablar. Parecen muertos vivientes, pero son adictos al fentanilo, una droga muy barata, 50 veces más potente que la heroína. Está provocando la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos. Aquí en España, a donde llegan otras sustancias desde el otro lado del Atlántico, por ahora la estamos evitando. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. ¿Por qué la crisis del fentanilo no llega a España? Hola, Pablo. Hola, Ana. Hola, Óscar. Hola. Pablo Linde es redactor de Sanidad del País. Contigo quiero hablar de la parte médica del fentanilo. Muy bien. Y Óscar López-Zonseca es redactor de Interior. Y a ti te voy a preguntar por si esa droga ha llegado aquí a España. De acuerdo. Pablo, empiezo por ti. ¿Qué es el fentanilo? Pues lo primero que hay que aclarar es que el fentanilo es un medicamento. Porque con esto que decías de que se ve a la gente como zombi por la calle, muchos lo asocian a una droga ilegal. Y es una droga, pero un estupefaciente, pero legal, siempre que vaya dentro de los cauces legales. Es un opioide, como puede ser la heroína, que sí es ilegal, o como puede ser la metadona, que sí se dispensa por vías legales. Lo que pasa es que es mucho más potente. Tiene como 50 veces más potencia que la heroína, 100 veces más potencia que la metadona, y por eso es muy útil para tratar dolores, dolores muy fuertes, no cualquier tipo de dolor. Hay un preparado que tiene una acción muy rápida, que se utiliza sobre todo lo que se llaman dolores disruptivos, o sea, muy agudos, muy momentáneos. Se administra eso sobre todo en dolores oncológicos, que proceden de cánceres, y produce un alivio muy rápido. Y después hay otro tipo de dosificación, que también es para dolores fuertes, pero no tan agudos, sino más sostenidos en el tiempo, que suele venir en parches, que duran 72 horas, y alivia también esos síntomas durante más tiempo, y tiene un efecto más prolongado y menos agudo. En el caso de los Estados Unidos, el fentanilo que es prácticamente mortal, quizá es la peor droga que se ha encontrado. Está tomando niveles de pandemia, les mata a más de 100.000 personas al año. Claro, yo quería charlar con vosotros sobre este tema, porque escuchando informativos que nos vienen desde el otro lado del Atlántico, en este caso oímos uno de Fox News, de Sky News en Estados Unidos, y también al presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablan de una emergencia por la droga zombie. ¿Hay una situación de alerta? Sí, allí en Estados Unidos y cada vez más en América Latina está siendo un problema de salud público muy grande, que viene de hace tiempo, de hace décadas. Las farmacéuticas que empezaron a fabricar esta sustancia y otras parecidas, otros opiáceos de la familia, comenzaron a hacer una estrategia de marketing muy potente, intentando convencer a los médicos con algunos estudios falsos o manipulados, de que era un medicamento muy seguro que se podía utilizar prácticamente para cualquier dolor. Y allí en Estados Unidos convencieron de esto a muchos médicos y empezaron a recetarlo para molestias para los que no se debería tomar algo tan fuerte, sobre todo tan adictivo. Esto ocasionó que muchas personas de repente se convirtieran en adictas a una droga potentísima y empezasen a buscarla por donde fuera, porque una vez que llega la adicción es muy fuerte y es muy difícil desprenderse de ella. Y claro, ante esta demanda empezó a surgir un mercado negro, un mercado negro en el que cada vez más se iba retroalimentando y se ha convertido allí en otra droga más que está en el mercado negro, también ya cada vez más controlada por los médicos, porque se ha visto que es muy peligrosa, pero de momento no se ha solucionado. Han muerto miles, cientos de miles de personas por esta crisis y se calcula que mueren unas 200 personas diarias todavía en Estados Unidos. Claro, las imágenes son impactantes, pero esto que me estás contando ocurre a miles de kilómetros de España. Si traemos este tema aquí, ¿cuánto fentanilo se consume? ¿Debemos preocuparnos? Yo he hablado con muchos médicos que trabajan en temas de dolor y en unidades de dolor y lo que me dicen es que aquí no hay ni por asomo un problema similar al de Estados Unidos y algunos incluso se atreven a decir ni lo va a haber. Alguno me decía aquí no hay crisis de opioides ni se le espera. ¿Por qué? Porque aunque sí que se consume fentanilo, se hace por los cauces adecuados y de momento parece que no se ha salido de esos cauces. Hay una encuesta del Ministerio de Sanidad que se llama Edades, de consumo de estupefacientes y sí que se ve un incremento. Se ha multiplicado por cuatro en los últimos años su consumo, pero estamos hablando de niveles muy bajos y se multiplica porque se conoce su uso y se va haciendo un uso responsable de él. Pero si lo comparamos con otros opioides, como puede ser la codeína o el tramadol, estamos hablando de usos que lo multiplican por tres, por cuatro, por cinco. O sea, en términos absolutos se usa muy poquito. Se calcula que un 2% de la población lo ha usado alguna vez, pero la gran mayoría bajo prescripción médica. Oscar, todos estos datos que me está dando Pablo, en la calle y en lo que es la estrategia antidroga, ¿cómo se traduce? Efectivamente, aquí en España tampoco la policía, la Guardia Civil o los cuerpos autonómicos han detectado grandes alijos. De hecho, lo que se ha intervenido en los últimos años son cantidades minúsculas y cuando digo minúsculas es en el sentido literal. Un detalle, en los últimos seis años únicamente se han intervenido 380 gramos de esta sustancia. ¿Significa que no hay esta droga circulando? Sí, pero en unas cantidades minúsculas, mínimas y es verdad que la policía está alerta, es verdad que los responsables de las brigadas de lucha contra el tráfico de droga participan en reuniones internacionales para saber y estar preparados, precavidos de esto, es verdad que se ha leccionado a los agentes dedicados a combatir el tráfico de droga sobre la peligrosidad que existe en el contacto con esta droga, pero ahora mismo es simplemente una alerta, no hay una situación de peligro fehaciente, de peligro real. ¿Por qué? Bueno, pues la policía y la Guardia Civil opinan que en este caso España, por desgracia, está muy bien surtida de otros estupefacientes. Hay cocaína, hay marihuana, hay hachís. España es la puerta de entrada de mucho de este tráfico de droga hacia otros países europeos e incluso en el caso de la marihuana es un gran productor de esta droga. Y el drogodependiente no necesita recurrir a este otro tipo de droga hasta ahora para saciar o para cubrir sus necesidades de droga. Claro, me has hablado de que las fuerzas de seguridad se han incautado de menos de 400 gramos, pero puede ser que se mueva mucho más esa droga aunque no se pille. Vamos a ver, es evidente que algo de droga se mueve y no se pilla. Simplemente, mira, te voy a poner unos datos que yo creo que permiten cuantificar bien en qué situación está España respecto al fentanilo. Mira, en 2022, por ejemplo, se intervinieron más de 58 toneladas de cocaína, más de 126 de marihuana y más de 318 de hachís. Ese mismo año solo se intervino en España 40 gramos de fentanilo. Si la circulación de fentanilo hubiera sido mayor, hubiera sido muy importante, evidentemente no se hubieran intervenido 40 gramos, se hubieran intervenido kilos o cientos de kilos. Esa diferencia te indica claramente que sí, puede estar presente, pero a un nivel residual dentro del tráfico de drogas. Y a esto que dice Óscar, también añado, por ejemplo, en las urgencias hospitalarias, si hubiese circulación también debería haber gente con sobredosis. En noviembre los urgenciólogos tuvieron su congreso anual y allí nadie habló de fentanilo porque no es un problema, no lo están viendo. Hablaron de otras drogas, hablaron de cocaína rosa que parece que sí que está proliferando. Hablaron incluso de rituales chamánicos en los que se usan sustancias tipo ayahuasca, que eso también sí lo están viendo, pero el fentanilo no lo consideran un problema porque no lo están viendo en las urgencias. ¿Se puede comparar con alguna otra droga legal el fentanilo? Por potencia seguramente no, por capacidad de adicción tampoco, pero en España sí que se consumen, realmente sí que hay problemas con el consumo legal de otros medicamentos. Por ejemplo, benzodiazepinas sirven para dormir y sirven para la ansiedad, se consumen muy por encima de lo que se debería. En esta misma encuesta que mencionaba antes del ministerio hacen el estudio y de la población entre 15 y 64 años, un 23,5% ha consumido benzodiazepinas, que es mucha población. España es el país que más consume del mundo per cápita. Y si nos vamos a las personas mayores, una cuarta parte de los mayores de 65 años han tomado benzodiazepinas en el último mes. O sea, prácticamente han tomado muy recientemente. Esto es una barbaridad porque son medicamentos que se deben prescribir solo para muy poco tiempo y para situaciones concretas. Y claro, no tienen los efectos tan espectaculares de fentanilo. No vemos gente por las calles zombi por las benzodiazepinas, pero sí que comportan un riesgo para la salud. En personas mayores les hacen estar más lentas de reflejos, más desorientadas. Con el tiempo desarrollan demencias. Esto da lugar a caídas, a atragantamientos. Aquí ya hicimos un podcast de precisamente eso, que se están convirtiendo en las primeras causas de muerte no natural en España. Sí. No solo por las benzodiazepinas, pero también. Hazme un momento, seguimos charlando ahora. Estábamos hablando sobre el fentanilo fuera y dentro de España, de la presencia residual, decías Oscar, aquí. Y me queda preguntaros por qué. ¿Por qué en Estados Unidos sí hay una crisis y aquí no? Para eso nos vamos a la génesis del problema de Estados Unidos, que lo hemos comentado antes, que es que empezaron a recetarse muy alegremente estos fármacos. Aquí eso no pasa. Aquí la sanidad pública tiene controles mucho más estrictos. De hecho, para el fentanilo que es de absorción rápida, que te da ese pico de alivio de dolor, pero también de bienestar y que es el que más se utiliza en el ámbito ilegal. Aquí no solo necesita receta, sino que también hay un doble control, que es un visado. Eso es que por cada vez que un médico receta, tiene que haber un inspector que lo compruebe y diga, bueno, ¿esto para quién es y por qué? Entonces está muy, muy controlado. Los parches de liberación lenta no tienen ese visado, no tiene ese doble control, pero también, obviamente, es necesaria la receta. Los médicos pueden ver en el sistema que está compartido por todos. Si una persona ha recibido recientemente una receta, si está pidiendo más de la cuenta, analizan síntomas para ver si tiene síntomas de dependencia. Eso en Estados Unidos no pasa. Allí hay una sanidad pública, pues sabemos que es casi inexistente y también tienen un sistema sanitario que, por así decirlo, es sálvese quien pueda. Yo tengo mi médico, voy a mi médico, me pago mi seguro y esto hace que tengan menos conexión, que si yo puedo, a lo mejor voy a varios médicos, intento que me recete uno, que me recete otro, acumulo recetas, pueden ser para mí, pero a lo mejor las puedo vender en el mercado negro. Así es como se fue generando un poco ese tráfico y eso en España, pues es muy difícil que surja porque está todo mucho más controlado. Óscar, tú que has trabajado muchos temas de prisiones, que conoces muy bien el mundo de los presos, ¿allí ha llegado el fentanilo a las cárceles? Vamos a ver, las cárceles, las prisiones en España son un reflejo de la sociedad. En España, en cualquier país, efectivamente, en las cárceles hay cocaína, hay heroína, hay hachís, mucha menor cantidad porque los controles son mucho mayores y es más difícil. Se me pregunta si ha entrado el fentanilo, sí, pero en la misma proporción anecdótica de la que se ha intervenido en la calle. Y te voy a por un ejemplo. Desde 2019 hasta el pasado verano, que son los últimos datos disponibles, hubo 15 intervenciones de fentanilo dentro de las cárceles. Pero en el 90% de los casos, esas intervenciones eran parches con fentanilo, es decir, un formato farmacológico de liberación lenta y, por tanto, de una peligrosidad muy inferior al que pueda ser la sustancia que se trafica normalmente en el mercado negro. O sea, con todo lo que me estáis contando, no hay alarma sanitaria ni policial en España acerca del fentanilo. Sin embargo, es un tema que se ha llegado a usar como supuesta amenaza. Estoy pensando en un mensaje que el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colgó en sus redes. Comparó el fentanilo con una foto de personas adictas en Estados Unidos a esta droga y las medidas antitabaco del gobierno. Decía, quedó prohibido fumar tabaco en las terrazas. ¿Se está buscando una alarma que no existe? Vamos a ver, la policía sigue en alerta, pero en alerta no porque se haya disparado una alarma. Está en alerta porque vemos lo que ocurre a nuestro alrededor y es necesario estar pervenidos, lógicamente. Si tú me dices si hay una alarma, no. De hecho, hay un reciente informe policial que criticaba precisamente el hecho de que determinados medios de comunicación estaban lanzando informaciones alarmistas del fentanilo y el posible riesgo en España que yo suponía. No tenemos que olvidar que los medios de comunicación tenemos una labor social, una labor pública de informar, no de lanzar alarmas infundadas. Yo creo que hasta ahora lo que hay que hacer es decir, atención, esto está pasando allí. Puede pasar aquí, tal vez, pero por ahora no ha pasado. Y lo que sí parece, por lo que yo he visto, es que hay cierto rumor o leyenda urbana en ese mundo de que están empezando a cortar otras drogas con fentanilo, lo cual no sé muy bien para qué podría servir. Porque, por ejemplo, la cocaína, que es un excitante, se rebajaría porque el fentanilo es un depresor, es un calmante, quizá para crear más adicción, no lo sé. Pero eso sí que está ahí. La policía no lo está detectando. Hay uno de los programas que incluso analizó una muestra y tenía restos de algún opioide sintético. Yo no sé si porque queda algún resto o porque es una contaminación o que realmente hay algo en ese sentido, algo que se está escapando al radar. En cualquier caso, incluso si fuese así y esto estuviese pasando y pasase, yo creo que hay que dejar muy claro que el génesis de la crisis de salud pública sería muy distinto. Porque no es lo mismo lo que ha pasado en Estados Unidos, que un montón de gente sana, no sana, sino con dolores, ha acabado siendo adicto a esta droga y ha muerto incluso por esta droga, a que se esté utilizando de alguna forma o contaminando otras drogas ilegales con esta. Pablo, Óscar, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.